¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy IgnaSoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Ambistu It's All Time. Vamos a continuar con la aventura principal, así estimada audiencia, al fin aplausos. Vamos a por fin avanzar al cuarto mundo, nos toca ahora jugar en el futuro lejano. Bueno, una breve aclaración respecto a los videos. Me costó mucho que la aplicación volviera a funcionar. Siempre se caía sin razón aparente a los 5 segundos de haberse iniciado y no tenía ninguna razón aparente. Pensaba que era el emulador, pero esta vez no cometí el error de desinstalarlo e instalarlo en varias oportunidades para evitar perder el progreso otra vez. Y lo que hice fue entonces intrusir, como se dice, y encontré entonces una opción del emulador de Bluestacks de cómo reiniciarse y solucionar aplicaciones que entonces tenían estos problemas de caerse en forma aleatoria y sin razón aparente. Por lo tanto, en una especie de milagro, el juego ha vuelto a funcionar. Y dicho y hecho, voy a aprovechar esta instancia para entonces grabar al menos el primer día de este nuevo mundo. Futuro lejano, dificultad, 3 jalapeños, vista previa. Un futuro muy lejano. En el año 2323, los zombies conseguirán que la extracción de cerebros sea una disciplina científica. ¿Podrán las plantas del futuro salvarte de los muertos vivientes del mañana? Tenemos 34 artículos nuevos, 24 niveles, una zona de infinito, 7 plantas, una mejora y un combate contra el Dr. Zomboss. Tenemos dos llaves de mundo, por supuesto, una siempre de sobra. Y podemos entonces usarla para desbloquear el nuevo mundo. ¡Fantástico! Si me permiten un segundo, por favor. Creo que tengo problemas con el audio. Voy y vuelvo. Bueno, estamos de vuelta. Se cayó como 15 veces más la aplicación. Tuve que reiniciar esa misma cantidad de veces el emulador y la aplicación. Seguí intentando la solución anteriormente escrita. Pero bueno, tenía un desfase de sonido muy desagradable que ocurre cada vez que inicio el emulador antes que el programa de grabación. En fin, tenemos ya abierto el futuro lejano. La misión del tronco de viaje ya está disponible. Estamos listos con eso. Y entonces, ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a poder jugar el día 1. Si estoy de buen ánimo puede que haga hasta la fiesta de piñatas. Pero primero el día 1. Vamos entonces. ¡El futuro! ¡Qué extraño! Pensaba que iba a tener más hambre. ¿En el futuro vas a tener más hambre que en el presente? Curioso razonamiento, Dave. Después de todo, llevo 4.000 años sin comer. Sí, estamos de acuerdo una vez más, Penny. ¿Eh? ¿Qué le pasao al patio? ¡Brilla mucho! Eso sí es cierto. Detecto un surtido de casillas potenciadoras en el patio espacial. ¡Oh! ¿De acuerdo? Sí, vemos tres casillas especiales en la segunda columna del jardín. Dale nutrientes a un lanzaguisantes. ¿De acuerdo? Es lo que haremos. Y entonces, como pueden ver, al utilizar un nutriente en una de las casillas potenciadoras, entonces, el efecto del nutriente se traslada a las otras casillas, si es que hay plantas en ellas. Acaba entonces con estos zombies futuros caracubo. Es lo que vamos a hacer entonces. ¡Genial! Puedes plantar cualquier cosa en casillas potenciadoras. Comenzamos entonces el día uno, con una selección del futuro, por supuesto, de los zombies básico, caracono y caracubo. Y uno nuevo que, como es usual, describiremos cuando aparezca en pantalla. En acción, digo, en el día uno. Bueno, entonces vamos a elegir rápidamente nuestras plantas. Lechuga iceberg estará bien. Frijol. ¿Por qué no? Lanza maíz. El virasol. Peta cereza. Tal vez... Optaría por alguna planta defensiva. ¿Por qué no? Probemos la... No es cáscara rabias. Vamos a quitar el bigote. Peta cereza. Y la melónpulta congelada, que es una planta que desbloqueamos en el día 24 del salvaje oeste. La describí, creo, en el día 25, en la pelea contra el Dr. Zomboss. Recuerden, una planta catapulta muy poderosa que inflige daño en área y ralentiza a los zombies, tal como dice ahí en la descripción. Es una muy buena planta y mucho mejor que la melónpulta normal. Bueno, a por ellos entonces. Día uno. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A plantar! De acuerdo. Así que estamos en el siglo XXIV ahora. Después de estar... En una época antes de Cristo. Ahora estamos... En el futuro. Que aún no está escrito. ¿O sí lo está? No, no, no. No dejemos este tipo de discusiones. Saquémosla de este... De este video al menos. De acuerdo, entonces ahí están apareciendo los primeros zombies futuro básicos. Exactamente iguales que... Los zombies de las otras épocas. Misma velocidad, misma resistencia, normal. Aparece sorprendentemente un zombie futuro caracubo. Muy rápido para mi gusto. Para ser el día uno, quiero decir. Bueno, la misma resistencia que un zombie caracubo del presente, por supuesto. Ahí aparece entonces el zombie propulsado. El primer nuevo zombie de este mundo. Como pueden ver, su jetpack le permite alzarse por los aires. Y mantenerse en el aire sorteando una gran cantidad de plantas. Exceptuando las plantas que son altas o que le generan algún efecto. Por ejemplo, la nuez cáscara rabias le impide el paso. Vamos a ver después otras plantas que también van a impedir que el zombie propulsado avance. Tiene una resistencia un poco más elevada que la de un zombie futuro básico. Así que tengan también precaución en ello. Dado que el jetpack también le genera un aumento en su velocidad. Eso es entonces con el primer nuevo zombie de este nuevo mundo. Estamos viendo también en pantalla los zombies futuro caracono. Exactamente iguales a los de otros mundos. Misma resistencia y misma velocidad. Parece repetitivo que lo diga en cada oportunidad. Pero hay un mundo de los 11. En el que esto es decir, el zombie básico caracón y caracubo. Se mueve exactamente igual que las otras épocas. Hay un mundo en el que eso no ocurre. Por lo tanto, por formalidad, siempre me ha gustado decirlo. Bueno, ahí está entonces los zombies propulsados. Si colocamos, por ejemplo, una nuez cáscara rabia, entonces se van a detener a comerla. Pero otras plantas más bajas, como casi todas, pasan sobre ellas. Se aproxima una gran horda de zombies. Y por supuesto, el zombie futuro ha banderado sin ningún mayor cambio, salvo su holográfica bandera. No ha utilizado para nada las casillas potenciadoras, así que hagámoslo ahora en ese lanzamaíz. Y activamos entonces los dos lanzaguisantes que nos dieron de regalo por el tutorial. Apuremos la cosa con una peta cereza y chapuff. Adiós zombies futuro caracubos. Y si ese lanzamaíz se comportara como usualmente lo hace. O sea, no lanzando mantequilla. Entonces... ¿Se va a comer el frijol y ahí estaríamos? No, ahí va otra vez. Este lanzamaíz, cuando uno quiere que arroje mantequilla, no lo hace. Y bueno, ahí estamos. ¡Perfecto! Día uno completado. Y tenemos ya una nueva planta que nos da la bienvenida entonces en el siglo XXIV. Con ustedes entonces un nuevo integrante de los frijoles. El frijol láser. No lo miren a los ojos. Tienes una nueva planta. Frijol láser. Dispara un láser que perfora a los zombies. Y por supuesto, la respectiva misión de conseguir una nueva planta. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!